Y es que Armando Manzanero tuvo una carrera llena de éxitos, de premios, reconocimientos y sobre todo de ese cariño del público internacional. En sus presentaciones él solía bromear diciendo que muchos de los presentes habían sido concebidos gracias a él, a sus canciones románticas que sin duda enamoraron a tantas parejas. Vamos con Magalia Ayala hasta México que nos tiene más de lo que fue la vida de Armando Manzanero. Maga. Así es, Jessy, la muerte de este grande de la música realmente ha estado llena de mucho hermetismo, debido a que toda la familia ha querido mantener todo este duelo solamente en privado. Por ello ha habido mucha especulación entre los medios sobre cuál podría ser la funeraria donde podrían ser cremados los restos, porque el maestro, como ya lo había comentado mi compañero, decidió que fueran sus restos cremados. Para que después se llevaran a Mérida, Yucatán, para que continuar con los honores y finalmente poderle realizar otro tipo de homenaje. Pero, ¿qué les parece si recordamos a este grande del romanticismo? Yucateco de nacimiento y adoptado por el mundo entero gracias a temas como Somos novios, Esta tarde vi llover y Contigo aprendí, Armando Manzanero tuvo una larga y exitosa carrera artística propia y colaboró a que muchos otros artistas lograran sus sueños, gracias a sus composiciones, inclusive, hasta sus últimos días apoyó con toda clase de recursos a nuevas generaciones, gracias a su dirección en la Asociación Nacional de Compositores, puesto que desempeñó hasta su muerte. Cantautor, actor, escritor, músico y productor musical, Armando Manzanero fue el primer compositor mexicano en recibir un Grammy honorífico por su trayectoria en el año de 2014. Esa noche Armando dijo, soy mexicano de origen maya, soy un indio maya, y se dijo feliz de estar ahí, al lado de artistas como Yoko Ono y Ringo Estar. Una vida llena de reconocimiento a su talento acompañó a este artista yucateco. La lista es enorme, entre ellos se cuenta también un Latin Grammy en el 2001 y 2010. Recientemente recibió un premio y gran homenaje en los premios Billboard 2020 por su trayectoria artística. Dios bendiga a la canción latinoamericana, gracias. Aunque desde los comienzos de su carrera pública en los años 60 las premiaciones nunca pararon. Fueron más de 400 canciones que se conocen las que Manzanero escribió en vida, siendo más de 50 las que alcanzaron éxitos a nivel internacional. Muchas de ellas compartidas en un inmenso gesto de humildad musical, con artistas como Alejandro Sanz, Tania Libertad y Susana Zabaleta, quien sin duda fue su musa durante años al compartir una exitosa gira juntos. Fueron mucho los duetos, además de una extensa lista de artistas nacionales e internacionales que individualmente grabaron las canciones de este compositor. Pero podemos mencionar entre sus favoritos, Alejandro Fernández, Luis Fonsi y Angélica María, entre muchos otros. Armando Manzanero hizo grande hasta los más grandes. Fue Luis Miguel sin duda el ejemplo más emblemático del talento como productor y compositor de Manzanero, quien fue la mente maestra detrás del éxito del disco romance en el año de 1991 del Sol de México. Cuanto a la vida personal de este cantautor se conoce que nació un 7 de diciembre de 1934 en Mérida, Yucatán. Hijo de artistas, padre trovador y mamá cirquera, pero criado por su abuela Rita, con quien asegura pasó los momentos más felices de su vida. Y él mismo los inmortalizó en su libro titulado Relatos de mi infancia, uno de los dos libros que escribió. Enamorado de la vida, pero también de las mujeres, Armando Manzanero se casó cinco veces. La última en el 2014, con Laura Elena Villa, quien era 36 años menor que él y con quien pasó sus últimos años. Descanse en paz Armando Manzanero, uno de los artistas más talentosos en la industria, pero también uno de los hombres más queridos. Gracias a su enorme corazón e inigualable capacidad para componer e interpretar canciones. Un romántico eterno para recordar siempre. Antonio, Jessy, el hijo de Armando Manzanero, Juan Pablo Manzanero, quien también se dedica a la música, ofreció una entrevista al periódico Reforma, en el que él espera o comentó que espera que la muerte de su padre sirva como una lección para la sociedad que desea bajar la guardia en estos momentos que más dure está la pandemia. Pues él asegura que su papá, en ese afán o en esas ganas de salir, se fue a celebrar su cumpleaños en familia y que él se dio cuenta que habían publicado 30 fotos donde había 30 familiares sin cubrebocas que varios de sus hermanos se contagiaron o todas esas personas que estuvieron en esa fiesta se contagiaron. Evidentemente, su padre, pues, como sabemos, el triste final debido a sus condiciones de diabetes, los problemas de riñón y el COVID. Así que él espera que esto sea una lección para la sociedad que desea bajar la guardia ante el coronavirus. Esperemos que lo tomen como tal, Magali, porque esto no es un juego. Realmente el coronavirus nos está quitando a las personas que más queremos. No hay que bajar la guardia. Gracias por ver el video.